Esta semana nos vamos de vacaciones y hemos elegido uno de los mejores hoteles de Huelva. En este vídeo os lo enseñamos todo. ¡Hola chicos! Estas son mis últimas vacaciones antes de que empiece el colegio. ¡Mirad en qué hotel estamos! ¡En el Fuerte Rompido! Fijaros qué pasada de hotelaco, ¿vale? Ahora veréis. Os vamos a enseñar todo, todo, ¿verdad Ancha? Así que si queréis ver todo, seguir viendo este vídeo. ¡Acompañarme! ¡Buenos chicos! Ya estamos en el Hotel Fuerte Rompido y os vamos a hacer el room tour. Esta es nuestra habitación. ¡Mirad, mirad! Bueno, la tarjetita. ¡Vamos allá! ¡Vamos a descubrir la lancha! ¡Venga, vamos! ¡Uy, uy, uy! ¡Guau! A ver, a ver, a ver. Bueno. Primero luz. Aquí sí que te puedes quitar la mascarilla, ¿no? Que somos unidad familiar. Exacto, nos quedaba la mascarilla. ¡Venga, aquí! ¡Luz! ¡Se bate la luz! ¡Luz! ¡Uy! ¡Oye! Aquí tenemos, bueno, nuestro armario. Por aquí hay una neverita, ¿eh? ¡Oye! ¡Mira, mira! Tenemos neverita. ¡Mmm! Bien, pero bueno, bueno. ¿Mostramos el baño, papá? Eh, venga, vamos allá. Vamos allá, vamos a ver. Vamos a ver el baño. ¡Guau! ¡Oye! ¡Hola! ¿Qué te parece? ¡Qué guay! Está chuli, chuli, ¿eh? ¿Sabes lo que me da la sensación, Arantxa? De que es un hotel de estos, del Caribe, de estos que estamos chulos ahí en el Caribe. ¿Eh? De esto. Pero la ventaja es que está aquí, en Huelva. No hace falta irse muy lejos. ¡Y cama gigante! ¡Cama hay que esperarla! ¡Venga, espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye! ¡Qué cómoda parece, ¿no? Oye, ¿y esto? Oye, tenemos aquí un montón de regalitos, ¿no? ¡Uy, nos han dejado! Mira, nos han dejado las chanclas. Dos albornoces. Albornoz. Perfecto. Y una mochilita, Arantxa, de fuerte y rompido. Por favor, vemos que hay dentro. Tenemos una cartita de bienvenida. ¡Hola, Arantxa, Maricel y Ángel! Nos alegramos tenerlos de nuevo en nuestro maravilloso hotel. ¡Oye! ¿Qué pasó, no? Con los horarios de la cena, la comida... Bueno, bueno, bueno. Oye, vamos a ver qué hay en la mochila. A ver, a ver, a ver. Hombre, pero antes de la mochila. Antes de la mochila. Las vistas, las vistas. Venga, venga, venga. Vamos, vamos, vamos. A ver, bueno, ¿esta es la camasera de Arantxa, digo yo? ¡La mía! ¿Esta es la tuya o la mía? ¿Durma con la mamá? ¡La mía! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Oye! ¡Mirá a la gente de Rafa! ¡Hola! ¡Oye, qué pasó! ¡Qué chulo! ¡Qué pasó, no? Bueno, mirad esto, las vistas estas son impresionantes. Es que me encanta este hotel, me encanta. ¡Mirad! Es alucinante, de verdad. Mirad las piscinas. ¡Qué guay, qué guay! Ahí tenemos el faro, ahí nomás. Ahí nomás podemos tomar el barquito que nos lleva a la playa. Podríamos verlo también, ¿eh? Sí, 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 sí. Oye, Arantxa, ¿qué te parece? Me encanta. Oye, el bañador, ¿no? Ahora mismo, en la piscina. Bañador lo primero, creo yo. Bueno, vamos. Aquí viene la visión, ¿no? Venga, vamos. Oye, qué gran, gran, gran. ¡Wow, madre mía! ¡Qué pasón, de verdad! Bueno, bueno, voy a la habitación, ya queda poquito de ver. Tenemos aquí un pedazo de tele. Aquí tenemos una cafeterita, mira qué guay, con las cápsulas aquí para tomar café. Cafeterita, cápsulas. Bien. Y yo tengo intriga. Voy a ver qué hay. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, uno, dos y tres. ¡Ah! Uno, bolis. Uno, bolis. De fuerte. Aquí tenemos una agendita. Mira quién está aquí. Oye, ¿te acuerdas, Arantxa? Es la mascota. Es Forti, Arantxa para ti, obviamente, ¿no? La mascota del hotel, que peluche más chuli, ¿no? Oye, nos encanta. Qué guay. Oye, para el teléfono. Para el teléfono. Y aquí tenemos, mira, un pendrive de fuerte hoteles. Como mola, ¿no? Súper guay. Qué guay, qué guay. Y la mochila también. Y la mochila. Oye, Ángela, ¿ustedes talle aquí? Mira, mira, en el bolsillo del aceite de oliva virgen extra. Oye. Pasón, pasón total, ¿eh? Detalles que hacen la calidad, ¿eh? Pasón total. Oye, me ha encantado la habitación, ¿eh? Bueno, yo creo que ya está todo visto. Nos tenemos que ir a la piscina, ¿no, Arantxa? Lo mismo. Si no se duerme antes de ahí, venga. Oye, ella es la que prueba las camas, ¿eh? Es la que prueba las camas. Venga, a prepararnos. Bueno, me pongo el bañador y nos vemos en la piscina. Bueno, aquí está el bar, que luego a la noche hace un show. Qué guay, eso. Tendremos que ver aquí a ver qué espectáculo hay esta noche. Bueno, pues en esta zona de aquí abajo tenemos las camas marinesas, que son las que más le gusta a Arantxa. Vamos. Quien llegue antes se la queda. Oye, qué bien se está aquí, ¿eh? Oye, yo creo que... Que esta noche alquilamos una de estas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Y vamos aquí. Ay, qué bien se está por aquí. Qué bien. Y luego por aquí acceso a toda la piscina. Mirad qué lugar más bonito para pasar aquí en familia. Tenemos una piscina aquí infantil con juegos súper grandes, con mucho espacio. Fijaros, ahí está el restaurante para comer. Fijaros, este parque es súper bonito. Está lleno de plantas. Y por ahí, al fondo, al fondo, al fondo, vemos la famosa tirolina. Oye, pues vamos para allá, ¿no? Vamos, vamos, vamos. 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 Bueno, pues por aquí tenemos el Forti Club, que es el lugar más chulo para los peques. ¡Ah, qué mola! Y ahora vamos a la tirolina. Mirad, chicos, voy a probar esta súper tirolina. ¿Preparada? Sí. ¿Qué? ¡Sube! ¡Adiós! Oye, ¿qué tal, Arantxa? ¿Cómo ha ido? ¡Súper divertido! Venga, repetimos, ¿no? ¡Qué bien! Muy buenos, chicos, acabamos de venir de las tirolinas. Eso ha estado súper chuli. Y ahora nos vamos a refrescar en el agüita porque la verdad es que hace un montón de calor. ¡Me voy a la piscina! ¡Bye! Bueno, chicos, ahora mismo nosotros nos vamos a ir a cenar, pero antes os quiero decir una cosita que os va a encantar. Tenemos un descuentazo para vosotros para que vengáis aquí a el hotel El Rompido, para que, pues, reservéis vuestras vacaciones. Aquí abajo os vamos a dejar un enlace para que cliquéis y reservéis vuestras vacaciones. Ahora sí me voy a ir a cenar porque la verdad es que tengo mucha hambre. Buenos días, estamos en el bufete, en el desayuno. Fijaros mi capucito, que no puede faltar. Y mis tostadas, bueno, no os perdáis cómo llevarán sus platos, fijaros. A ver, bueno, ya no le queda casi, le ha atacado directamente a lo que es el bacon, los huevos fritos, bueno, desayuno continental. La verdad es que tenemos de todo, ¿verdad? Sí, sí, tenemos de todo para elegir. Y bueno, yo creo, bueno, hoy estamos a jueves, a jueves, nos quedan dos días para disfrutar aún aquí. Y estamos pensando en irnos esta tarde al spa. Así que iremos a averiguar y a hacernos una sesión de hidromasaje, ¿verdad, Ángel? ¿Tú qué opinas? Yo opino que tiene razón, que hoy toca spa. Así que no lo habíamos visto todavía. Y nada, esta tarde vamos a intentar a ver si tenemos sitio y probaremos el spa. Bueno, decirles que estamos pasando las vacaciones súper espectaculares. Nos estamos pasando súper bien. Sobre todo por los medidas de seguridad, que se sentir muy confiada en el comedor, bueno, en el desayuno, en el buffet, siempre en todos los sitios, sobre todo en la piscina también. Así que estamos relajados y disfrutando de lo poquito que nos queda de vacaciones para vuelta al cole. Así que luego mostramos el espacio y podemos ir. ¡Veis! ¿Cómo está el agua? Oye, ¿qué pasó, no? Que te sigue la mami también. Vale, así, como medidas de seguridad, os han dicho que la del medio no se puede usar para guardar la distancia de seguridad, ¿vale? Sí, pues lo puedo hacer. Perfecto. Bueno, pues aquí estamos en el restaurante Dos Faros y aquí estábamos mirando la carta. Bueno, aquí estábamos mirando la carta, mirad, con el código QR podemos ver todo lo que hay para comer, fijaros. Y nos hemos pedido una ensaladita, mirad. Que es ventresca, esto es ventresca, ¿no? Es una parte de atún que está buenísimo. Fijaros la cara de lanza. Oye, ¿tú qué te has pedido? Y aquí nos trae el camarero un pulpito a la gallega. Muchas gracias, muchas gracias. Ya tenemos los entrantes, pulpito a la gallega, mirad que pinta. Y ensaladita, ¿eh? Mami, ¿qué? ¿Atacamos? Muy buena pinta, muy buena pinta. Yo creo que sí, atacamos, Arantxa. Venga, vamos allá. Aunque da el plato fuerte, ¿eh? Ostras, sí, es verdad. ¿Qué te has pedido, Arantxa? Yo me he pedido una paella que es de dos personas. Me la voy a intentar comer yo sola y si no puedo, mi padre me va a ayudar. Que no es que para menor duda le voy a ayudar a comer la paella. Un arrocito negro que, bueno. Mirad qué pinta tiene esto. Arroz negro. Mirad la pintaca que tiene este arroz. Es que es gigante, parece que la haya quedado. Oye, mirad, mirad, esto es mi plato. Esto es lo que puedo comer hoy yo. Y qué, tiene buena pinta, ¿no? Tiene buena pinta, de hecho no lo voy a comer. Venga, coge uno. Yo lo que he decidido es quedarme de aquí a vivir. Ya no me voy a limpiar. Ya no vuelve. Ya no vuelvo. Así que vosotros si queréis, vais. Aquí tenéis la llave del coche y yo me quedo aquí. ¿Ya me quedo contigo? Bueno, chicos, ya ha llegado la tristemente hora de irnos de este maravilloso hotel. Qué pena, qué pena. Ya tenemos todas las maletas preparadas. Las maletas es que o son motivo de mucha alegría porque nos vamos a las vacaciones o son motivo de tristeza porque nos termina la vacación, ¿verdad? Pues sí. Y bueno, chicos, nos lo han tratado genial. Muchas gracias a todo el equipo de este hotel porque nos han tratado como si estuviéramos en casa. Y pues, ¿sabéis qué os voy a decir? Que volveremos. Bueno, familia, pues ya solo nos queda el viaje de vuelta. Arantxa vuelve con las pilas cargadas y con muchas ganas de empezar el cole. Y ahora sí, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos pronto y hasta el próximo vídeo. Adiós, adiós. Chau.